rica la carne mira cómo estamos hijos se va a bañar a panteo si quieres ir conmigo mañana nos vamos bien de la mano vamos a ir vaya aquí está la carne salada si vamos a regresar rica el chorizo señores buenos días miren qué bellos me han dejado me fui a dar mantenimiento señores me fui a dar mantenimiento mario mira dice unos comentarios el día que tenemos el mercado que vos andabas molesto dije porque yo no compré nada mario yo no iba a comprar nada el que va a comprar eras tú para que para llevar allá pero nada molesto o no no porque no si dicen vos señores no 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 yo no ese día yo no iba yo andaba mostrándole a ellos donde comprar marito lo único que mal que es serio aquí andado pero miren bueno pues la gracia pinchado tiene sí pinchado tiene el buche la palomita bueno buenos días señores andamos buscando desayuno así que vamos a ver qué tal para los brazos estoy llenando al alcalde aquí buenos días buenos días qué tal cómo están rato sin verlas por ahí me en eeuu andaba pero ya me trajeron qué tal cómo estamos bien gracias que nos tiene hoy aquí traigo mis amigos con la muchacha y el de desayuno tiene casamiento si hay casamiento huevito estrellado revuelto mire yo le dije a mis amigos queremos desayunos para llevarle a mis amigos de la maricada oye ya la pueden pedir hoy en la maricada podemos verla vamos a ver las mariscadas miren aquí están aquí hay de todas las comidas miren una delicia como saben lo que saben que es lo que nos encanta de aquí bájamelo el juego a eso ahí o chequeamelo esto miren esta mariscada tiene los productos todos son de primera necesito todo me rígido lo que no que hay un marito igual que yo a comer Mira Marito, aquí puede encontrar desayuno, almuerzo O hay mariscada Y aquí está, miren Miren, miren, miren De todo va a abrir Así que Eso, Borito Miren Miren el caldo El caldo es una belleza Una de sí Así que señores, vamos Un poco Aquí donde se han cocido todos En la base de ese marisco Está hecha la sopa Eso es delicioso Miren, yo he visto Como los productos que él ocupa Y el brother no han estimado No Se usa lo mejor Para que el cliente quede satisfecho Este video se va a llamar La mariscada de mi amigo La mejor de San Juan Exacto Ahí está ¿Cuida a desayunar, muñeco? Pues no Y que Ojalá andemos para el muerto Por acá Y la cipota ¿Qué hay usted? Ahí está Si quieren pollo Si quieren pollo Es una belleza venir aquí Así que Miren la ensalada Han visto otro lado Que la ensalada Toda rara Miren aquí No Que rico Ahí sale falta preparar Mayonesa La mayonesa Y lo demás que llevo Ensalada de manzana Insalada de manzana Manzanie a las 70 Y si usted puede tomar Qué rico Así que Buenos días Buenos días ¿Va a querer tortilla o pan? Y ¿Caste el cosito? Si quiere Pan, pan ¿Cuántos? ¿Quieres más? Uno más Miren Miren Y de tomar ¿Qué tiene? Me tengo fresco De chata De granadilla Ah Es fresco Con el diablo También El día De hecho Seate de granadilla ¿Sí? Déganme uno de granadilla Grande Vaya Marito Pidió lo mismo que yo Este es este Frita Huevo Carne de cebrada Carne de cebrada Carne de cebrada Carne de cebrada Saliento de queso Y Yo pedí Huevo Pedí Sí Está rica La comida aquí Dentro de los comestarios Ya que fuimos al lago Dicen que Marito Andaba bravo ¿Eh? Sí, es cierto Andaba bravo Yo le confirmo al público Andaba bravo Dicen que andaba enojado Porque Y Porque dice que Yo no compré nada Y yo le digo No Yo andaba enseñándoles Dónde comprar ¿Para qué compramos? Para la Compramos lo que necesitábamos Ajá La lista que yo mandé Es correcto O sea, ustedes podían ver Veinte mil opciones Pero de las veinte mil Yo solo elegí Lo que quería Que me trajo Y decían a mí Que porque yo no compraba Pero yo le digo Yo andaba mostrándole A Marito Exacto Tú eres nuestro guía turístico Que lo andaba Llevándolo como ahora Sí Y nos trajiste Lo que te pedimos Correcto Así que Entonces este No hagane bronca Con Josué Tiene que compartir con él Cinco minutos de su vida Para entender Quién es él De verdad Hagamos el amor Y no la guerra Señores Así que vamos a desayunar Y vamos a ver Qué más tenemos Así que Pásela bonito Qué rico Tráeme cuatro cervezas Uy Está grabando Porque ese Me lo voy a llevar Ah Casi Necesito un chef privado Así Sí Qué rico Miren las pupusas De queso Todo bien Uy Qué baco Todos los días Están a ver ¿Cómo se duró? Todos los días ¿Qué hicieron? De las cinco A las cinco de la tarde Hasta las cinco de la tarde Qué horrible Vaya Mario Yo queriendo ponerme La mariscada Es todos los días Hasta las cinco de la tarde No Este día Nada más es mariscada ¿Verdad? Viernes y domingo Viernes y domingo ¿Y el gallo en chicha? El lunes El lunes hay gallo en chicha El lunes Aquí vamos a estar Entonces pues No nos vamos a armar Sí Ya les dije yo Que aquí es el lugar Sí, aquí Ese volador Levanta muerto Levanta muerto Rompe tangas Hace gemelos De todo Sí Y más fin La niña Rocío le dice ¿Qué va a querer amor? Sí Con solo eso Vengo a comprar aquí yo Jajajaja Sí Listo Esa es la mariscada Esa es la mariscada Pero el plato No No, él le dio una prueba Él le dio una prueba Para que probara ella Pero en un plato O sea es como Siete mares ¿No? Sí, es un plato grande Que viene con Jaiba, pescado Camarones No, recomendado Si ven en Estados Unidos Vengan a ¿Cómo se llama aquí? Aquí es el comedor de la niña Margarita De la niña Margarita Wow De todo Es la abuelita de Natalie Perdón La abuelita de Jennifer La que hace los tamales Entonces ella corre la familia Sazón ¿Qué va a querer amor? Esta sopita estaría buena llevada para más tarde Sí Así no regresamos De una sola vez lleve De una mariscada Así no regresamos En la noche me va a dar hambre ¿De una? Ya vieron que Para no regresar Se van a llevar una Pues sí Así que Está caliente Para que tuviera más bonito Todo se está bañando ¿A quién le van a llevar pescado? A mi mamá A la mami Ajá Y le llevo a mi papá Una ¿Qué le llevo? El carne de cebrada Carne de cebrada Sí De cebrada De cebrada ¿Cuál es la edad de cebrada? ¿Por qué yo le digo de cebrada? De cebrada Que comió belleza Pero porque a mí me dijeron Que se decía de cebrada No sé quién es ¿Mi mamá? Es que ella le cambia nombre a las cosas Sí, no, pero es lo mismo ¿A ti? ¿Verdad que no es lo mismo? De cebrada Como esas son las herras de la carne Ajá Y ella me dijo de cebrada Aprendí algo nuevo Rocío ¿Cómo le voy a decir a los clientes? Bienvenido amor Ajá Con solo que vengas Y te venís destruido Imagínate Venís destruido De la carne Aquí le ponemos plumas Imagínate Venís destruido Venís con hambre Tal vez ni te han dado a comer en la casa Y venís vos y Rocío te recibe así ¿Cómo? Buenos días Bienvenido amor Ay Papá Talía Y usted Como ya había conseguido Te le decían amor por eso Que ya no había venido Dale Exacto Eso dolió Eh Rocío Dale con más Ya Hasta ahora Mina Después de tres años Después que lo despreciaron allá Que se les acabó el amor Regresó Yo apoyo a Rocío Pero Rocío sabe que Tapeta, tapeta ella Eso es lo mío Le dieron frijoles Es por eso Uy Chucos Este Con ella la cuenta mi amor Oiga Qué belleza No hombre Oiga Es crema No voy a dar No Mira Lo recomiendo Nunca lo había probado Riquísimo Lástima que Samantha y Susu No están aquí Le hubiera gustado Oh Cállate Eso es Le voy a mandar un mensaje Su I need One Su Su ¿Verdad? Su De mariscos Ocean Si Seben Si Fuso Seben Si Fuso Ok Y Dan Salvador I need Le estás probando Jalei Jala Jalú Si Oh Qué rico Todo Miren la costilla Ahí está La costilla Está rico Señores Hasta el casamiento Que no me acostumo A gustarlo Le voy a enseñar Un poquito De Me lo acabé Se lo acabó Si Aquí niño Cero dieta Yo dije Ya voy a ir a rebajar No Voy con 20 libras De más Se va a la panza A la rodilla Pues si Así Digo yo No pero Rosillo Usted qué Díganos Cómo hace Te vete Comida rica Todos los días Cómo hace Para no caer La tentación Hay que disfrutarla Todos los días De todas maneras Pero o sea ¿Dónde se va Esa comida Rocío? Poli Rocío Está soltera Le buscamos Galán Ya tenemos Galán Ya Oh Muchachos No diga La aplicación Cerrada Acaba de dañar Muchos corazones Rodillo Con la declaración Mejor ser sincero Sí Pero se admite En opciones La querían llevar Para Estados Unidos Bueno Yo me voy a ir despidiendo Desde este hermoso lugar Definitivamente I have a good sign Para todos ustedes El brother El brother Siempre atiende Todos los que yo mando Súper bien Ya sabes Con gusto Venganse aquí Todos los días Los va a tener Todos los días Ya ves Sí Ya llegaron ¿De dónde? ¿Ya vienen Dónde es más caliguanas? Mañana Mañana Sábado Lasaña de jamón Pollo y queso Y el caldo De terres Unos pescados Bien dorados Cortillitas Cortillitas Bien ricas Las cuscosas Variedad De cuscosas Sí 50 centavos Y 60 Correcto Ahí estamos Así que Señores Nos vamos Para Celan Adiós Rosillo Pásala bonito Pásala bonito De fantasía Conño De natura Así que En Sí De natura De natura Los Tampas